El enfrentamiento duró minutos, pocos minutos, y como resultado de ello, pues perdió la vida un elemento de la agencia estatal de investigación, Daniel Federico Villalbazo, y resultó lesionado Luis Carlos Sierra Lizárraga, quien se encuentra fuera de peligro. Se detuvo una persona, quien tiene como alias el Ozuna, y quien era uno de los generadores de violencia en el estado, y distribuidor de narcóticos. Lo tenemos identificado como participante del cártel de Sinaloa, y por lo que encontramos en el inmueble, entre otros indicios que estamos procesando, consideramos que ese era el punto de distribución de los narcomenudistas que operan al servicio de ellos, de suerte que esa era la función principal de esta persona de apodo el Ozuna. Era obviamente sicario al servicio de este cártel, pero además era encargado de la distribución. Tenía, digamos, nivel dentro de la organización criminal. Era una investigación que llevaba bastante tiempo, con elementos técnicos que permitieron establecer que esta persona seguramente se encontraba en el inmueble. Se utilizaban los protocolos y los procedimientos. El ingreso fue, iban con escudo balístico, con chalecos balísticos, pero bueno, así son, obviamente que se va a analizar, se va a verificar si el escudo balístico cumplía con las características que ofreció la empresa a la que se le adquirió el chaleco también, en fin. Eso es algo que se analiza en el dictamen de criminalística de campo, pero el protocolo para el ingreso fue el correcto. Lograron neutralizar a la persona que se encontraba en el inmueble y quien era uno de los objetivos de la Fiscalía General del Estado, porque sabemos que operaban el tema de narcomenoteo y homicidios. Esa persona además contaba con una orden de aprehensión, porque ya había participado en la privación de la vida de otro elemento de la Agencia de Estado de Investigación. En esa ocasión fue un atentado en contra de la vida del elemento policíaco directo. Al ingresar al inmueble se aseguraron cantidades diversas de metanfetamina y estamos determinando si otra de las sustancias que se encontraban en el inmueble resulta ser heroína. Se aseguraron también la cantidad de 55 mil pesos y 25 dólares. Se aseguraron dos armas largas y diversos cartuchos útiles, entre otras cosas.